Siento que en este canal ya estamos preparados para trascender la cuestión del amor propio, de la autoestima, para ir a algo más profundo. El tema del amor propio está muy bien para cuando quieres empezar a sentirte mejor en la vida y es una cuestión que no estaba presente. Una vez que has tocado esas mieles, entiendes que en realidad hay algo mucho más profundo que una cuestión de amor dirigido hacia algo en particular. Se trata de un amor mucho más pleno, un amor hacia la existencia misma. Vamos a profundizar un poquito más en ello. La cuestión de la autoestima y el amor propio suelen aparecer en la vida de uno cuando siente que las cosas no están yendo bien y que tienen mucho que ver con cómo se siente hacia sí mismo. Me estoy castigando, me estoy haciendo menos, estoy poniendo por encima de mí criterios de otras personas, creencias de otras personas. Tengo que empezar a verme a mí, a descubrirme y amarme tanto de aquellas cosas que destaco de mí como aquellas que no me gustan tanto y trato de esconder bajo la alfombra. Esto está muy bien, como digo, es una parte fundamental para el crecimiento y el desarrollo de una persona pero seguramente para aquellas personas que son eternas buscadoras o eternas profundizadoras en un primer momento eso se quede corto. Se queda corto porque abarca un terreno muy específico, el terreno del yo y cuando uno se adentra más y más en el autoconocimiento, en la espiritualidad el tema del yo se va diluyendo muy rápidamente, a veces más rápidamente, a veces menos rápidamente pero es de las primeras barreras o la eterna barrera que se presenta y que se va derribando. El yo, el ego, bueno, son diferentes nombres. El caso es que uno se da cuenta entonces de que no puede reducir las cosas a un único aspecto, ámbito, faceta de la vida o expresión de la vida, sino que hay mucho más allá precisamente todo lo que es expresión de vida, por ejemplo, forma parte de lo mismo. Entonces, si yo soy una expresión de vida y me amo, ¿qué ocurre como consecuencia? Que amo cada expresión de vida también. Entonces mi amor empieza a ser mucho más amplio, no se trata de mí, se trata de toda expresión de vida. Y en toda esa expresión de vida, ¿qué encontramos si no otros seres humanos? También, por supuesto, con esas cosas positivas que nos atraen y esas cosas negativas que nos repelen. También, empezar a verlos sin ese juicio que también nos hacíamos a nosotros, con esa aceptación que hemos logrado con nosotros. Irremediablemente, trae la consecuencia de que empezamos a amar a los demás, independientemente de si nos gustan o no nos gustan. Porque amamos al ser humano como expresión de vida. Y nos damos cuenta de que la expresión de vida no ocurre solo como ser humano, sino que ocurre con los animales u otros terrenos como el ámbito de la vegetación. Podemos sentir también su vida, cómo respiran por lo menos. Y esto hace que caer sea más extenso, más extenso ese amor. Y entonces nos damos cuenta de que hay expresiones que parecen no tener vida, pero que funcionan igualmente en el cosmos. Hay planetas supuestamente sin vida. Hay elementos con los que nos relacionamos, como pueden ser las rocas, que sentimos que no tienen vida. Pero pueden no tener vida bajo nuestro punto de vista, tal como la definimos a nivel científico. Están ahí con otra forma de existir. Pero hay algo en ellos que los hace compatibles con nosotros. Forman parte del mismo mundo. Entonces se extiende más ese amor. Y luego descubrimos que, por supuesto, hay otras muchas expresiones que no podemos ni identificar, que a veces aparecen de forma sutil, no parecen fáciles de agarrar de forma concreta a través de los sentidos. Y mucho menos a veces a través de instrumentos científicos. Pero hay algo ahí también. Hay expresiones en el ámbito sutil que forman parte de la vida. Es decir, tanto lo que podemos percibir como lo que no, está siendo una misma expresión. Y uno no puede más que amarlo, honrarlo. Y de esta manera uno transciende esta cuestión de quererme a mí, lo bueno y lo malo de mí. Todo eso empieza a ser como elemental, muy básico. Porque ya estamos en un ámbito sin separación. Y ese amor tan extenso, tan pleno, tan completo, no entiende de juicios, no entiende de preferencias. Y uno está incluido. No es mejor ni peor. Simplemente está incluido como parte. Entonces, todas esas cuestiones que a veces en el amor propio derivan hacia una especie de sensación que tiene que ver con solo el autocuidado. El autocuidado está muy bien, es parte de ese amor propio, pero no es amor propio en sí mismo. O esa especie de autoalabanza donde uno necesita reafirmarse. No sé, pues tampoco es necesario. Y mucho menos ya el amor propio que puede generar en una especie de narcisismo. Donde uno siente que ya es superior a los demás y que todo lo que hace está bien. Y no sé, va por la vida creyendo que es especial. Bueno, todos lo somos como parte de la experiencia y existencia. En un conjunto todas las partes son importantes. Desde luego puede haber partes que destaquen en ciertos ámbitos, ciertas áreas y que difieran de lo que es la norma. Esa singularidad existe porque existe unidad y de esa unidad surgen particularidades. Lo que quiero decir es que la particularidad de algunos casos, la anomalía, fuera de norma por decirlo así, solo puede darse porque existe también la norma y lo común. Ya que nadie es particular de la nada. Todos somos particulares o podemos llegar a ser particulares porque ha habido un bagaje anterior, sea el que sea. El de generaciones anteriores a nivel de especie, a nivel incluso de otras especies que nos han precedido. A nivel de universo, si alguien es particular es porque ese bagaje existe, entonces no es particular en sí mismo como ser extraído de ese contexto. Eres tan especial como la vida te lo ha ofrecido ser. Y eso combinado con el libre albedrío que también os he dado, es lo que favorece o no que se den esas particularidades. Así que mi propuesta en este vídeo es que, trascendida la cuestión de la autoestima, del amor propio, hay algo mucho más interesante, mucho más profundo a lo que podemos acceder. Y es un amor mucho más completo, pleno, universal, que nos viene dado por propia naturaleza y que solo consiste en volver a redescubrirlo. No es nada nuevo que tengamos que añadir a nuestra vida. Somos una cuestión de entender que siempre estuvo ahí y averiguar si acaso por qué lo hemos perdido, ya que hay muchas barreras, muchas formas de alejarnos de él. Que vienen muy propiciadas por el tipo de vida y educación que tenemos. Entonces, adentrándonos profundamente en nuestro ser, podemos ver esa comunión con el todo, podemos ver ese amor hacia todo. Y quien entra ahí difícilmente puede vivir en el odio, en la separación, en el rencor. Por supuesto, en la baja autoestima. Todo se vuelve mucho más fácil, lo que no quiere decir que a nivel práctico sigan habiendo muchos desafíos, pero se vuelve fácil a nivel de amor. Ya no se trata de batallas de si querer al otro o no querer al otro, de quererme a mí o no quererme a mí. Esas son tonterías que ya no se gasta ni un microsegundo en ellas, porque ya están completamente integradas. Ahora la cuestión es, pues, si decido no relacionarme con X personas, si decido no hacer X o Y cosas en mi vida. Esas son decisiones prácticas, nada tienen que ver con el amor. No interrumpen el circuito de amor que sientes hacia ti y hacia los demás. Simplemente son una vía de expresión precisamente de ese amor. Así que todo es una expresión. La vida misma es una expresión de amor, por decirlo así. Y tu aceptación y vinculación y honra hacia esa vida es también una expresión de amor. Una vez que esto surge en ti, una vez que esto más bien lo observas en ti, todo lo que sea a nivel práctico va a ser una expresión de esa profundidad. Y las cosas pueden salir mejor o peor, pero desde luego no hay un cuestionamiento a ese nivel. Que es lo que muchas veces lleva a la depresión, lo que muchas veces lleva a las luchas interiores, lo que muchas veces lleva también a las luchas exteriores. Con los demás. Por supuesto, puedes ser una persona muy firme, con unos criterios muy claros y con unas propuestas que quieres llevar a cabo, con la intención de mejorar muchas cosas, por ejemplo. Pero no van a ir con la intención de querer cambiar las cosas a la fuerza, porque crees que las cosas están mal por falta de amor, sino que vas a entender que hay un camino que sí que puede revelar más esa profundidad. Y vas a buscar formas de mostrarlo, porque entiendes que ese camino es el sano, y ese camino es un premio y favorece a todos. Amigos, muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Os recuerdo que ofrezco asesorías uno a uno, información que está en mi web, en el comentario fijado, y que nos vemos en un próximo vídeo.